En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Todo por él fue creado y si no fuera por él nada se formó No sabe bien de quién hablo, hablo del que me llamó Él es la razón por la que podemos ser llamados los hijos de Dios No somos mejor que nadie, solo decimos que sí A una realidad espiritual como un mundo material no quiere oír Y si no se oye no va a llegar la fe en ningún momento Para muchos esto es una locura, para mí se trata de otro avivamiento Me decían loco porque yo creía en algo que la gente viendo no veía No ven que el amor de estos tiempos se enfría, pero ya está escrito que esto pasaría Muchos estarán de acá para allá, pronto la ciencia también va a aumentar Dolores de guerra se van a nombrar, son solo las señales del tiempo final Falsos maestros querrán engañar queriendo satisfacer su necesidad Protagonistas de su necedad, no morimos por nadie, no te creas más No somos mejores, tenemos errores, pero estamos llenos de gracia El señor del señor y autor de mi fe me llamó cuando estaba en desgracia No voy a estar quieto con todo respeto porque lo imposible se logra Porque sabemos que la misma fe se va perfeccionando con obra Lo dijo Marco, me subo a este barco que nunca se va a detener ¿Qué estoy haciendo con tu somiarca? Porque vivimos un tiempo de Noé